Tú, la mujer, yo, el placer Tú, la virtud, yo, inquietud Dos, para amar, nada más Y después, la ilusión que vendrá Más y más Ven, la noche se nos va Deprisa y sin tener piedad de nuestro amor Aférrate de mí y dame tu calor Alivia mi agonía Ven, que quiero la ilusión De morir junto a mí Besándote mi amor Pero la realidad es sólo una verdad La vida continúa Ven, quédate Júntame sin hablar Ven, bésame sin temor, sin pensar Ven, bésame porque el tiempo se va Y después, el adiós, nada más Ven, la noche se nos va Vá, deprisa y sin tener piedad de nuestro amor Aférrate de mí y dame tu calor Alivia mi agonía Alivia mi agonía Ven, que quiero la ilusión Ven, que quiero la ilusión De morir junto a ti Besándote mi amor Pero la realidad es toda una verdad La vida continúa Ezequiel Borrías